Al ataque. Los inversores han salido hoy con ganas y han apostado con fuerza por las compras. Sus ganas se han visto respaldadas por los resultados empresariales y por el impulso de Biden a un nuevo plan de estímulos. El IBEX 35 ha cerrado la sesión con unas ganancias de casi el 2%. El barril de petróleo también sube y ya está en los 57 dólares. Unica Habango ganó 78 millones de euros durante 2020 tras provisionar 200 millones por la pandemia. Sin esa provisión los beneficios habrían crecido un 26% hasta los 218 millones. Los costes se han reducido un 5,7% y los activos no productivos un 8. Amazon Fresh ha comenzado hoy a ofrecer su servicio en Madrid y se irá extendiendo al resto de España a lo largo de este año. Permitirá realizar la compra entre más de 10.000 productos que incluyen fresco y congelado, carne, pescado, frutas, lácteos o aperitivos. El gobierno tiene que salir al rescate de autónomos y empresas. El gobierno tiene que establecer ayudas directas a autónomos y empresas. Hay que salvar empleo, hay que salvar empresas, hay que salvar autónomos. Hay agotamiento ya en el tejido empresarial. Esto ya no es una situación como la que teníamos en mayo o en junio del año pasado. Ahora hay un problema de solvencia. Liberbank ganó 41 millones en 2020, un 63% menos, tras realizar saneamientos por valor de 241 millones. La solvencia aumentó hasta el 14,4%, los costes se redujeron un 2% y los ingresos por comisiones crecieron un 23% por la innovación del contrato con Cáser. El corte inglés negocia la compra de las acciones de Dimas Jiménez, su presidente entre 2017 y 2018, y de su madre, un 5% del accionariado. De esta manera se pone fin al enfrentamiento interno que ha mantenido en vilo el grupo desde la muerte de Isidoro Álvarez de Isidoro Álvarez en 2014.